¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! ¡Viva! ¡Tierra bendita bañada de luna y de sol! No importa si vengo de desgracia No importa si vengo de camargo Si estoy de casa con el fin tengo a beso para atrás No importa es que todo sea Chihuahua ¡Sagre en la sangre tarahumana! Guardas constantes de mi raza metidas en el alma como algo sin igual ¡Viva Chihuahua! ¡Viva! ¡Viva Chihuahua! ¡Viva! ¡Tierra que sabe a cariño! ¡Tierra que muere a sol! ¡Viva Chihuahua! ¡Viva! ¡Viva Chihuahua! ¡Viva! ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! Una fuerza celebration es un buen plan entitled ¡Viva Ch plyo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Feliz 5 de mayo y con esta nos despedimos. Gracias. 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 Gracias.